¿Vas a salir de esta? ¿Me oyes? En el ring hay reglas, fuera no hay ninguna. La vida te asesta todo tipo de golpes bajos. Los que somos como yo, solo tenemos pasado. Tú tienes personas que te necesitan. Tú tienes mucho que perder. Él no tiene nada que perder. No tengo elección. Eso mismo me dijo tu padre y murió aquí, en mis brazos. Escucha, ese tío es peligroso. ¿No crees que pueda ganarle? Tenía miedo de no cumplir con las expectativas. Buscas el reconocimiento. Quiero reescribir la historia. No finjas que esto es por tu padre. Puede que ahora no lo parezca, pero esto es mucho más que un simple combate. Loyalty. Loyalty. I got, I got, I got, I got loyalty inside my DNA.